Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Finanzas y Planeación, CEPIPLAN, a través de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal, en coordinación con la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Dependencia y partieron el taller Emisión Trimestral de Información Presupuestal Obligatoria. Para consolidar una relación más cercana entre sociedad y gobierno, en Quintana Roo se ha dado la tarea de fomentar el uso de plataformas interactivas que faciliten el aprendizaje sobre temas de interés público. En este sentido, la CEPIPLAN, a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño, ha desarrollado el Portal de Transparencia Presupuestaria con miras a ofrecer al público información sobre el destino y ejercicio del gasto público. ¡Gracias!